Un poco debilitado físicamente, como es de suponer, un poquito debilitado, pero gracias a Dios agradezco que el señor Intendente Mario Cuenca se llegó esta mañana hasta el lugar y tomó interés de la situación y bueno, pidió que venga un equipo médico de la ciudad de General Güemes para que evalúe mi estado de salud. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo estás? Gracias a Dios me encuentro bien, mi presión está normal, he tenido alguna desestabilidad, si creo que es el término correcto, porque bueno, es propio, llevo ya tres días, desde el lunes estoy yo en la medida, pero interrumpí, interrumpí el día martes, porque de la empresa me hicieron llamar para un supuesto arreglo, que en definitiva no se llegó a ningún arreglo con la empresa. ¿Te propone menos de lo que vos esperás que te den? ¿Qué mereces que te den? Yo, lo que yo pretendo es que se me reincorpore, porque soy un padre de familia, tengo una familia casualmente, cuando ustedes llegaron yo hablaba con mi hijo que tiene ocho años y estaba llorando porque, bueno, es lógico, me extraña, pero yo trataba de explicarle cuál era el motivo por el que yo estaba acá, yo creo que lo único que dignifica al trabajador, al ser humano, es la fuente de trabajo. Bueno, recordemos para la gente que no sepa que te despidieron, sin indemnizarte como debía. En realidad no hubo un despido, en ningún momento la empresa me mandó un telegrama de despido, sino que hubo un autodespido por un error... ¿Tocan como abandono de trabajo, digamos, para ello? No, 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 no como un abandono, sino que hay un autodespido, pero a posterior de ese autodespido hay un compromiso también legal de parte de la empresa donde ellos se comprometen a convocarme para la Zafra 2013 y ellos tampoco han dado cumplimiento a ese compromiso que también está dentro de lo legal. Entonces, pretenden ellos hacer valer sus derechos sin respetar los derechos del trabajador. Yo lo que quiero destacar acá, la limbiandad con la que se maneja la empresa, porque teniendo en cuenta que ellos son extranjeros y quieren evadir o pasar por encima, no respetar las leyes argentinas, entonces estamos todos locos, hermano, no entiendo más, no, no sé, no hay un organismo que regule, que corrija, que controle, no entiendo. No vas a permanecer aquí hasta que te den una solución, ¿no? Yo voy a permanecer aquí, yo he tomado esta determinación junto con mi esposa y bueno, vamos a permanecer, digo vamos porque la huelga de hambre la estoy haciendo yo acá, pero en mi casa ellos también están de huelga de hambre, hermano, porque si yo no trabajo, hermano, no hay quien lleve el sustento a mi casa, ¿me entiendes? Entonces, vamos a permanecer en esta medida. Tengo el apoyo, gracias a Dios, de los compañeros y yo creo que mañana o a más tarde del lunes se va a hacer una asamblea donde se van a tomar las medidas que correspondan. Los muchachos están muy molestos porque acá no es que solamente yo padezco este tipo de persecución o de manoseo, sino que hay muchos casos, hay muchas cosas irregulares que la empresa nos respeta, nos respeta, hermano. Entonces, yo creo que vamos a tomar una medida de fuerza a partir del lunes o martes.